Scovidan Por ahora estamos en desarrollo ¿Vale? Pero bueno, va a haber bastantes trabajos Este Aquí estoy haciendo, porque estos son hoteles ¿Vale? Aquí va a estar como la parte de los hoteles Ahí va a haber otro hotel que va a ser De gama media Gama baja, gama alta, creo que se nota un poquito Y aquí va a haber Pues Empleos, ¿vale? Por así decirlo Aquí un amigo mío que ha Querido que hagamos Como un sitio, esto es de canoas Pero como no hay canoas en Minecraft Pues otra cosa Barquitos, bueno Por ahora somos Lo estamos haciendo un amigo mío y yo, ¿vale? Aquí está él Y falta También hay otro, pero Por ahora Está desconectado Y no puede jugar Pero dice que él quiere participar Y bueno Nosotros nos veremos Adiós